Esta noche vamos para la calle a hacer una rellazo En esa vuelta, encapuchado y en careta La gente no respeta, aquí tengo al mío cortado A mí no me hicieron nada, pero porque yo estoy armado Y como diablo esas gente sabían que yo estoy coronado Me siento humillado, ya soy desacastado y decidido Al que me tope de frente en la vuelta se va prendido Yo soy como mis dios chamán cuidando de su aldea Me mato con quien se encuentro, donde salva lo mío Ahora estoy confundido, los enemigos míos son piles sucios No sé si fue por problemas de la ganga Los negocios me están esperando porque saben que yo no denuncio Y antes que me maten, mejor que me canten 20 juicios Fui puro desde el inicio, pero me di en entender Que a la gente uno no le puede bregar con buena fe Yo sí sé que soy real, manin, yo nunca me doblé Pero eso no significa que no sepa jugar al revés Lo estoy esperando a todos, yo vivo con la Demacuarta Por la Traction, Piles Tigre acaban con la boca abierta Por eso no ando desarmado y siempre estoy alerta En la calle hay demagogia y me quieren hacer la vuelta Lo estoy esperando a todos, yo vivo con la Demacuarta Por la Traction, Piles Tigre acaban con la boca abierta Por eso no ando desarmado y siempre estoy alerta En la calle hay demagogia y me quieren hacer la vuelta Ya yo sé quién fue que me quiso hacer esa vuelta a manzana Fue un pana y su pana, que no salieron rana Le vamos a hacer una vuelta hoy a las 3 de la mañana No vamos a tirar pa' allá, rompele la puerta y ventana Tú ve ahora y si no hay nadie, encóndanse bajo la cama Y yo te voy a tirar otra vez a la 2.50 de la mañana Aguanta fuera a comerme esperando con un par de katana Cuando tú tengas tu regao y amarrao, me llaman Ya estoy lleno de odio, lo repudio, a tu vivir mentira La gente que tú ayudas no lo piensa y se te vira Ya no creo en ningún pana ni en un cuero que me llore Paguen justo por pecadores, los tengo a tu en la mira Usted no es el primero que se vire, me intenta hacer daño Y los que quedan por virarse con el paso de los años Pero duele ver una gente que uno le ha tenido cariño Virarse después que por ello uno ha metido el puño A lo mejor doy dos líos y por eso no confío He visto tanto con careta diciéndose pana mío Esto no es por lo mío porque estoy a favor de que tú el que se vire acabe prendío Lo estoy esperando a todos, yo vivo con la demás cuarta Con la atracción, piles tigre acaban con la boca abierta Por eso no ando desarmado y siempre estoy alerta En la calle hay demagogia y me quieren hacer la vuelta Lo estoy esperando a todos, yo vivo con la demás cuarta Con la atracción, piles tigre acaban con la boca abierta Por eso no ando desarmado y siempre estoy alerta En la calle hay demagogia y me quieren hacer la vuelta Así son todo el mundo, primero te cierran la puerta Cuando tú tienes lo tuyo te quieren hacer la vuelta El underground en la casa JBE Los que que, no se jode con los tigres Pa' que terminen amarrados Elían en los controles Dime Tocac Con Family Francis Ya En la casa